Hoy ha tenido lugar la primera reunión entre PSI y PNV para explorar un acuerdo global en ayuntamientos y juntas, con excepciones. Parece que Irún puede resistirse. ¿A ustedes les llamaron también para hablar? Bueno, todavía no hemos iniciado una conversación a ese nivel, a nivel autonómico de partido. Lo que sí teníamos previsto eran una serie de reuniones a nivel territorial en las tres capitales y en el ámbito foral. Y bueno, ha tenido bastante el hecho de que Vizcaya-Burguachar suspendiera todas estas reuniones, tanto la que teníamos en Bilbo, que se iba a celebrar con la delegación del Carrequín-Podemos en señor Aburto, como la que teníamos en Junta Senal de Vizcaya, con el señor Ramentería y nuestro grupo parlamentario, lo que sea nuestro futuro grupo juntero. Nos ha sorprendido esta decisión del Partido Nacional de Estabasco porque no entendemos exactamente cuál ha sido el motivo de la sucesión de estas reuniones, cuando además en otros territorios sí se están celebrando con normalidad. ¿No les han explicado por qué en Vizcaya? Bueno, pues han alegado que, de alguna manera, como nosotros habíamos manifestado que, evidentemente, tenemos un proyecto diferente al del Partido Nacional de Estabasco y que también habíamos constatado, como a lo largo de la campaña, esas preferencias de un pacto de gobernabilidad global en todos los ayuntamientos y votaciones entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi. Era una constatación, era una evidencia. Nosotros veíamos que, de entrada, no teníamos en ese sentido nada que aportar, puesto que se iba a repetir ese pacto que ya tienen en el Gobierno vasco. A partir de esa constatación, lo poco que nos ha dicho Luis Callagur Huézar a través de una nota ha sido que entendían que no tenía sentido esas reuniones, algo que, insisto, aunque nos sorprende y que debería llamar también a la reflexión al propio Partido Nacionalista, al menos aquí en Vizcaya, puesto que nuestra intención era ir a ofrecer diálogo constructivo, sabiendo que la ciudadanía nos ha puesto, en este caso, en Bilbo y en Vizcaya, con toda probabilidad, salvo que haya sorpresas mayúsculas en la oposición, pero nosotros también entendemos que, estando en la oposición, se pueden lograr acuerdos para una ciudad como Bilbo o para un territorio como el de Vizcaya, y lo que íbamos a esas reuniones era explicar cuáles eran los ejes programáticos de nuestra tarea en la oposición estos cuatro años, a partir de los programas que hemos presentado y que han tenido la confianza también de muchas miles de personas en Bilbo y en Vizcaya, y ofrecer esa posibilidad de diálogo, sabiendo que, de antemano, probablemente tanto en el Ayuntamiento de Bilbo como en las Juntas Generales de Vizcaya, ese pacto PNV-PSO esté prácticamente cerrado o sea el más probable. El EBV se reunió a principio de esta semana para ver si, bueno, pues se iniciaban estas conversaciones con PSE, se dio luz verde, y también se lamentaban las manifestaciones de líderes de Podemos, decía que de una manera decidida y obsesiva están sumando fuerzas junto a Echibildú en aquellos ayuntamientos en los que sea posible con el único propósito de desalojar al PNV. ¿Ustedes tienen comunicación con Echibildú para eso, para desalojar al PNV? Desde luego para desalojar de forma obsesiva al PNV no tenemos ninguna comunicación con Echibildú. Nosotros lo que planteamos, por un lado, fue efectivamente esas declaraciones a las que el EBV hacía referencia tienen que ver con esa constatación que hacíamos, que ya la hicimos a lo largo de la campaña electoral, y que en los días en esta semana se han ido conociendo también con esta primera reunión que ha tenido el PNV con el Partido Socialista. Es decir, que reeditarán la práctica totalidad de municipios donde les sume la mayoría, quizá con alguna excepción, repetirán esa coalición o esos acuerdos de gobernabilidad que ya mantienen en el Gobierno Vasco, como les decía. A partir de esa constatación, nosotros lo que hacemos, y antes escuchaba a uno de los tertulianos, que echaba en falta eso, ¿no? Nosotros lo que hacemos es hablar, en primer lugar, con aquellas fuerzas que están dispuestas a formar gobiernos progresistas para mejorar la vida de los ciudadanos y de las vecinas de determinadas localidades, donde la suma de esas fuerzas del ámbito de la izquierda puede hacer que eso sea posible. A partir de ahí lo que hemos hecho es empezar a hablar con Mildo en aquellos lugares donde esa suma pueda ser posible, del para qué, de cuáles son los programas que hemos presentado las dos fuerzas a las elecciones municipales y en qué nos podemos poner de acuerdo para, en un juego que además tiene unas reglas conocidas por todas, pues lo que hay que hacer es tener una mayoría para obtener la alcaldía y a partir de ahí formar un gobierno municipal que aplique unas políticas y que gestione, en lo fundamental, por resumiendolo, unos presupuestos para su pueblo o para su ciudad, ¿no? Hacemos lo que hace cualquier otro partido, pero poniendo por delante nuestro programa y poniendo por delante también, bueno, un entendimiento entre diferentes, pero de alguna manera semejantes. Yo, sinceramente, poca obsesión veo que uno quiera que su programa político se concrete en aquellos lugares y municipios donde sea posible con aquellas fuerzas con las que podamos dar un acuerdo. Quería preguntarle también por cambios dentro de la organización de Podemos, el cambio de Pablo Echenique por Alberto Rodríguez, el diputado canario, ¿es un cambio necesario, interesante o ha sido apartado? ¿Cómo hay que leerlo? Bueno, creo que en ningún momento podemos hacer una lectura de que haya sido apartado, ¿no? En primer lugar, es el secretario general el que toma esa decisión y que decide, bueno, hacer un cambio en la secretaría de organización, una secretaría que además es muy exigente en lo que se refiere al trabajo político y a los desafíos en los que hace frente. Y además, en este caso, el compañero Pablo Echenique le pone un encargo también bastante complejo y que requiere mucho trabajo, ¿no? Que es esas negociaciones con el Partido Socialista en todos los ámbitos donde se puedan producir también acuerdos de gobierno, acuerdos de coalición, etcétera. Yo creo que es normal, después de unos resultados como los que ha habido, después de que el propio secretario general pidiera crítica, que estos cambios se produzcan y estos cambios serán ratificados por el Consejo Ciudadano Estatal, que también se reúne este sábado para reflexionar, como hemos hecho nosotras también aquí en Iskadi, ¿no? Cuando, bueno, los resultados no son los que uno espera, toca que la organización, los compañeros a todos los niveles, desde nuestros círculos a los órganos en los que estamos, bueno, pues pensemos qué ha ocurrido, analicemos las causas de ese resultado electoral y nos pongamos a trabajar, pero también a partir de una constatación, ¿no? Que es que la ciudadanía vasca nos ponga, la mayor parte de los municipios en Iskadi y los tres territorios en la oposición, es tan importante como si nos hubiese puesto en el gobierno, porque hacer trabajo de oposición es también tan importante como hacer trabajo de gobierno. La oposición es la que controla a un gobierno, la oposición es la que vigila a un gobierno, y la oposición, como decía antes, es también o debe ser también capaz de llevar iniciativas, que en nuestro caso además en muchas ocasiones parten de la propia ciudadanía, de la sociedad civil organizada, lanzar propuestas en el marco de las instituciones y poder acordarlas incluso con los que, desde un punto de vista político, son muy diferentes a nosotras. Hablando de Chenique y de Iglesias, ¿le ha gustado la foto de Heidi? ¿Te refieres al tuit de Pablo Iglesias? El tuit con la imagen de Heidi empujando a Pablo Chenique, creo que era una especie de, no sé, era un precipicio, ¿no? Sí, por un barranco. Yo creo que en un momento determinado acudir al humor es algo que no está mal, en momentos de seriedad y de dramatismo, sobre todo cuando todo el mundo interpreta cada gesto, cada movimiento de los que hace Podemos, a todos los niveles, ¿no? Y también nosotras en Euskadi, en Podemos, Euskadi, en Aldu, lo hemos sufrido en algún momento, ¿no? Esa vigilancia, esa mirada constante por parte de todo el mundo, pues tomarse las cosas con sentido del humor y sobre todo dar a entender que lo que está ocurriendo en la organización son decisiones que se toman después de reflexionar, o sea, que son decisiones pensadas, yo creo que no está mal acudir un poco al sentido del humor para también ser capaces de reírnos un poco de nosotros mismos. La política es seria, pero a veces también merece un poquito que nos demos el gusto de reírnos de nosotras mismas. Andeca Larrea, secretario de Comunicación de Aldugú Podemos. Le agradezco que haya estado esta noche aquí en Gamara. Descarregas con subeí. Subeí, agur. Adiós. Gracias. 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 Gracias.